Saludamos al ingeniero Francesco Tabaqui, candidato a la Prefectura del Huellas Procreo. Muy buenos días, bienvenido. Alberto Franco lo saluda. Hola Alberto, muy buenos días. Por favor, dígame Francesco. Un gusto saludarlo. Gracias, Francesco. El prefecto representa a la provincia porque se maneja con un consejo formado por los alcaldes. Esta multiplicidad de orígenes políticos de la estructura del consejo, ¿cómo se la puede manejar para obtener gobernabilidad y obtener fines positivos para la provincia? Alberto, el prefecto tiene que representar a la gente. El prefecto debe deberse a la gente, debe saber lo que está pasando. Cuando este funcionario logre hacer clic dejando todas sus inclinaciones políticas, logre conectarse con la gente y saber las necesidades, créanme lo que va a poder tener gobernabilidad y no solo trabajar, sino que va a poder inmiscuirse, involucrarse en temas que no son de su competencia, como la seguridad, la educación, la salud, etc. Sabemos que su origen primario es en el Partido Social Cristiano. Por lo tanto, usted conoce a fondo la estructura de esa fuerza política. ¿Hasta qué punto cree posible lograr un triunfo sabiendo cómo opera y cómo funciona el Partido Social Cristiano y lo fuerte que es esta tienda política en la provincia? Bueno, la verdad es que yo no tengo ningún origen político ni social cristiano ni de ninguna otra inclinación. Sin embargo, estoy seguro que el Partido Social Cristiano tiene tres candidatos y quizás una cuarta más que dice ser de izquierda, pero se debe más a la derecha que a la izquierda. Ellos sabían que yo iba a ser la primera opción como candidato y saben que ahora soy la primera opción como prefecto de la provincia de Guayas. Pero esto es una decisión que la tiene que tomar la gente y la gente tiene que conocer a todos sus candidatos y luego compararnos y tomar sus opciones. Yo estoy seguro que la gente quiere un cambio, quiere a alguien nuevo, a alguien fresco, a alguien que jamás haya estado en la política y que alguien que especialmente sepa resolver los problemas de la gente. ¿Cuáles son los puntos esenciales que usted plantea ante la ciudadanía para pedir su voto? Primero que nada, Francesco Tabaqui, al llegar a la prefectura, sí va a hacer de su competencia la seguridad. Algo a lo cual ya no les podemos hacer un lado. Ya no podemos esquivar nuestra responsabilidad ni como empresa privada, ni como sociedad civil, ni como gremios, ni como gremios de la comunicación ni de la ruralidad. Todos tenemos que involucrarnos en la seguridad. Y luego viene nuestro plan de trabajo que se llama PAE. Consiste en producción, alimentación y empleo. ¿Cómo se va a desgranar? ¿Cómo se presenta? ¿Qué planes concretos proyectan? A ver, lo primero que tenemos es que plantear nuestra reunión junto con el Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, la Marina, la Policía, a donde prefectura entraría a regularizar, a articular las funciones de seguridad en toda la provincia de Guayas. Y luego viene lo que es nuestro plan de trabajo, que más allá de ser un plan de trabajo, es un plan de servicio a la ciudadanía, que se llama PAE, como le dije, producción, alimentación y empleo. Y esto consiste en la siembra de más de 20.000 hectáreas que van a generar 200.000 plazas de trabajo y vamos a poder dar desayuno escolar gratuito a todos los niños de la provincia de Guayas por los próximos cuatro años. Dado su nexo con el partido de gobierno, ¿podría ser factible que uno de los puntos esenciales del desarrollo sería el quinto puente? Por supuesto que sí, del quinto puente y adicionalmente otras necesidades que tenemos, no solo en Guayaquil, sino en toda la provincia de Guayas, como caminos vecinales, caminos de segundo, tercer orden, puentes, vías de acceso. Adicionalmente a otro tipo de situaciones que jamás han sido una competencia de la prefectura, como son los hospitales. Hay hospitales en todos los cantones que sus ciudadanos los piden a gritos. Yo he estado ahora en Naranjal el día domingo y la gente necesita un hospital, una población que está en medio de dos ciudades principales y cuando sus habitantes tienen problemas no saben a dónde acudir. Igual aquí cerca de Guayaquil, en Salitre. Entonces hay que meternos, hay que involucrarnos, pero es el momento de que todos reflexionemos y que todos digamos, esto ya no es de partidos políticos, esto ya no es de gobierno, esto ya no es de un número en la camiseta, estos somos los ciudadanos, los guayacenses, los que tenemos que sacar a nuestra provincia adelante. La provincia más rica, más productiva, más grande del Ecuador que hoy en día tiene hambre, desempleo, inseguridad y lo peor de todo es que estamos llenos de políticos que no nos resuelven los problemas. En este momento ya se ha anunciado de que llegará la draga para el proceso de dragado de la entrada del río Guayas. ¿Usted cree que ese dragado está hecho de una manera correcta? ¿Qué defectos podría tener? ¿O usted cómo lo hubiese planteado? Bueno, yo le llamo la draga china, no por desmerecer a los chinos de ninguna manera, pero tanto nos habíamos quejado de que teníamos hipotecada hasta el alma con China y ahora nos viramos y le damos 50 millones de dólares a los chinos para que traigan una draga y hagan un trabajo que es importante, pero no es urgente. Lo que sabemos es que esto de aquí no es que hay que ir a hacer una medida parche, aquí se había, se tiene, se tuvo y se tiene que ir a reforestar las cuencas de los ríos Daule y Babaoyo, las micro cuencas. Hay que reforestar más de un millón de árboles. ¿Para qué? Para que esto de aquí no vuelva a ocurrir, porque si no, ese hueco que van a hacer al dragar, al sacar, dicen que 6 millones de metros cúbicos, ojalá que lo saquen, vamos a ver cuánto sacan, en pocos años se va a volver a llenar. Entonces, es un trabajo, no es innecesario, sí hay que hacerlo, pero no es un trabajo urgente. Urgente es que nuestra población, por ahora, tenga empleo, tenga comida y tenga seguridad. Y podemos analizar todo lo que podríamos hacer con esos 50 millones de dólares que, a mi manera de ver, en este momento, son innecesarios. Debimos haber pospuesto el dragado con la draga china dos años. Muy clara su posición, Francesco. Le agradecemos profundamente por habernos expuesto ante la ciudadanía, por donde van sus planes y sus planteamientos. Que tenga un muy buen día, Francesco. Gracias. Muy buen día. Gracias por el espacio, por la entrevista. Y téngalo por seguro que vamos a reconstruir la provincia del Guayas y vamos a sacar adelante nuestra linda provincia. Volveremos más adelante en el proceso de la campaña a vernos para que nos cuente cómo va ese proceso de campaña y cómo ha replanteado o ha planteado o mantiene firmes sus propuestas. Gracias, Francesco. Un buen día. A las órdenes. Estuvo con nosotros Francesco Tabaki, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento de gobierno Creo.